En la cuarta reunión de prevención y control de enfermedades transmitidas por el vector se manifestó que en el sur de Tamaulipas hay 39 casos de dengue, 2 de zika, mientras que de Chincunguya hay 0 casos. El subsecretario de Prevención y Salud en el estado, Alejandro García Barrientos, encabezó esta reunión celebrada en la Casa de la Cultura de Tampico, donde reconoció a todo el sector salud, pero sobre todo al Departamento de Vectores y Epidemiología, quienes han demostrado una gran labor en cuanto a la lucha frontal contra el mismo Mosco Aedes aegypti. Indicó que las labores de fumigación en las colonias continúan, así como el abate y la descacharización, todo en busca de evitar un índice inflatorio de casos, los cuales en la región sur se mantienen a la baja. A esta reunión de evaluación y trabajo acudieron los tres alcaldes de la zona metropolitana, por Altamira, Alma Laura Amparan Cruz, por Madero José, Andrés Zorrilla Moreno y la anfitriona Magdalena Peraza Guerra de Tampico, así como autoridades sanitarias y de los diferentes centros clínicos y hospitalarios de la región, informó Paranótica PTV, Rufino Aguilera, desde Tampico. Gracias. Gracias. Gracias.